¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo siete etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Dios pregunta es la clasificación para hoy 18 de octubre. Malaquías 3.8 nos dice, ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. La pregunta que Dios nos hace en este día, ¿Acaso roba el hombre a Dios? En Sudamérica es habitual que los sábados, como parte de la liturgia, se comparta la experiencia de diferentes miembros de iglesia sobre la fidelidad de Dios en los diezmos y ofrendas. Las historias son asombrosas y no solo muestran a un Dios que prospera en lo material, sino que trae cientos de bendiciones aparejadas, sobre todo con relación a la salvación de más personas y la propagación del evangelio. No predicamos un evangelio de la prosperidad, pero sí es cierto que muchas personas han prosperado gracias al manejo de sus bienes, siguiendo los principios bíblicos de mayordomía. No solo en cuanto al diezmo, sino a los pactos y ofrendas. No siempre la bendición es material, pero la obediencia siempre trae su recompensa en sí, y no hay nada como una conciencia limpia en este aspecto. En la página 86 de Consejo sobre Mayordomía Cristiana, leemos lo siguiente. Los hombres, si así lo prefieren, pueden rehusar relacionarse con su Hacedor. Pueden negarse a entregarse a su servicio y utilizar indebidamente los bienes que le fueron confiados. Pueden dejar de ejercer frugalidad y abnegación, y pueden olvidar que el Señor requiere que le devuelvan una parte de lo que Él les ha dado. Tales personas son mayordomos infieles. Un mayordomo fiel hará todo lo que puede en el servicio de Dios. Su gran preocupación será la necesidad del mundo. Tengo varias experiencias que muestran la fidelidad absoluta de Dios cuando cumplimos con nuestra parte y nos disponemos a colaborar con Él y sus intereses eternos. Probablemente viste el video del niño que, conmovido por las historias de hambre de unos niños en un país muy necesitado, decidió dar todo lo que tenía, sus escasos 2 dólares, para satisfacer las necesidades de 20 niños. A veces no dimensionamos el valor de lo que tenemos, ni dimensionamos el valor exponencial y el uso que Dios puede darle a nuestros diezmos y ofrendas. Querido joven, si tienes diezmo atrasado, pide la ayuda a Dios para saldar tu deuda de alguna forma, y seguramente te va a ayudar, como lo hizo con Saqueo y con tantos más a lo largo de la historia. Te animo a que lo pruebes en esto y comiences a coleccionar historias de fidelidad tú también. ¿Qué pasaría si diéramos más? ¿Qué puedes dar hoy? Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.